Si me dejas ahora Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta trabajo creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo eres la voz Y en tu escalera aunque el baño al que no te importa pisar Y hacerte daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá atrás de mí Cabalga la día y noche Sintiéndose soñador y quijote Porque ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Y clavaste tu mente en la mía Como un espalda en la roca Y ahora dejas como un espalda en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú